Yo creo que algo muy importante que tenemos que hacer nosotros como hablantes, como hablantes activos o como hablantes pasivos, es efectivamente hablar, usar nuestros idiomas, usar nuestras lenguas en la mayor cantidad de espacios posibles. Una de las tareas fundamentales es crear redes, conocernos, apoyarnos, generar interés no nada más de nuestro trabajo como activistas digitales, que desde luego es importante, sino también ir tejiendo estas comunidades también en el mundo digital. Y creo que de esta manera es como vamos a generar una profesión más efectiva. Se tiene que pagar el trabajo de cualquier colaborador indígena, tiene que ser retribuido en los mismos términos. No podemos simplemente aceptar que como parte de un esfuerzo de las instituciones internacionales, se nos trate como hablantes de lenguas de segunda clase. Habrá que exigir que la década internacional de los pueblos indígenas no reproduzca estas formas administrativas de generar tendencia internacional. Yo insisto mucho en que sí es cierto que la alfabetización digital es importante. Tenemos que aprender a usar los medios de la manera más efectiva, las herramientas de la manera más efectiva, pero también siempre la curiosidad que yo tengo es saber de qué manera los pueblos y las personas indígenas están subvirtiendo el uso de estas tecnologías, cómo las están en cierta manera nahuatlizando, mayanizando en los distintos contextos. Entonces, pues poner atención a eso, observar, abrir los oídos, abrir los ojos para identificar esos modos que no son los modos prescritos de utilización de las tecnologías digitales, pero que son nuestros modos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!